Solo quedan dos semanitas para conocer que ha pasado con Kozuki Oden y demás Dos semanitas solo, no, no, que más da, no, ya total Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo PIR A esta sección Nakamas yo la tengo maltratada porque siempre que pienso, ah, y si grabo un PIR Luego seguido pienso, buah, es que creo que hice uno hace poco y hacer tanto seguido, no sé qué Pues como que pierdo un poco la gracia y la originalidad, no sé qué, voy a ver cuándo hice el último De repente voy bajando igual 5 o 6 vídeos sin hacer un PIR, Nakamas Y es que no es la primera vez que me pasa, o sea, y es que es mi sección favorita y la de muchos de vosotros también Y es que no puede estar tan olvidada esta sección Ya sabéis cómo funcionan Nakamas los PIR Vosotros vais ahí abajo a los comentarios, poned vuestra pregunta y con suerte en el siguiente PIR Pues saldrá la preguntita Por cierto Nakamas, antes de empezar con el vídeo me gustaría muchísimo, muchísimo que os suscribierais Si todavía no lo estáis, vale, y una vez iniciado todo eso de que os suscribáis y demás Ya podemos empezar con este PIR Neemias Lara lo estrena con la siguiente pregunta PIR, si pudieras saber el pasado de cualquier personaje, ¿a cuál escogerías? Pues bueno, tengo muchos pasados Muchos pasados que me... bueno, yo no, o sea, tengo muchos pasados que me gustaría, ¿vale? Yo solo tengo un pasado Pero hay muchos que me gustaría conocer, ¿vale? Primero voy a desglosaros un abanico, ¿vale? Monkey D. Dragon Kurohige Rox D. Shebek Kaido Crocodile Monkey D. Dragon Akainu Que no sé si lo he dicho o no Pero bueno, son muchísimos pasados Pues que coño, que yo necesito saber, ¿vale? Pero si tuviera que elegir uno Muchos pensaréis que elegiría Crocodile Tal vez por ese misterio tan misterioso de su pasado Ese secreto que nadie conoce, solo Iván Kopp Pues no elegiría a Crocodile Si tuviera que quedarme con uno solo Fijaos, yo creo que no es el pasado más misterioso que hay Pero yo me quedaría con el de Akainu Porque necesito saber por qué tiene tanta motivación Por destruir todo lo que tenga que ver con enemigos de la marina O sea, tiene un ideal de la justicia tan sumamente nazi Que de verdad que me trae muchísima curiosidad Porque ahora mismo Oda ha creado a Akainu para que nosotros lo odiemos O sea, poca gente ama, adora, quiere y desea casarse con Akainu Pero es que conocemos ahora y sabemos que muchas veces Las actitudes de ciertos personajes están de esa manera diseñadas Por decirlo de alguna forma Porque han tenido un pasado O sea, pero es que hasta con personajes que ya nos teníamos olvidadísimos Como Arlong, de repente en la isla Jojin nos explican por qué odia a los humanos En la isla Jojin Arlong, un villano de los primeros 15 capítulos de One Piece Entonces tengo clarísimo que Akainu tiene motivaciones Tiene razones, mejor dicho, para ser como es a día de hoy Y de verdad que me trae muchísima curiosidad Obviamente también pues me llama mucha la curiosidad pues Monkey y Dragon Y por qué decidió formar la Armada Revolucionaria Roxy Shebek, Kaido Y por qué está tan traumado con las traiciones entre piratas Hay muchos personajes que quiero conocer su pasado Pero tengo muchas ganas del Dakainu Radio pregunta ¿Crees que Dragon tuvo algún tipo de relación con Royale? Ya sea Nakamas, aliados, enemigos, etcétera Saludos, Tito Quinto Saludos, Nakama Pues sí que lo creo Al final son 2D que han coincidido en la misma generación En la misma época Bueno, de hecho Dragon estuvo en la propia ejecución de Monkey y Roger Como Monkey y Roger, ojo En la ejecución de Gold y Roger Como vimos en el capítulo 0 de One Piece Que de hecho diría que está hasta en Youtube Ese capítulo Si ponéis One Piece episodio 0 Os sale, es un capítulo que dura muy poco Bueno, unos 20 minutos o menos Y es muy interesante de ver Y vemos ahí a Monkey y Dragon Incluso sin el tatuaje ese Que tiene en el ojo todavía Presenciando la ejecución de Roger Junto a otra gente Que luego más adelante Serían Shichibukais o grandes piratas Y por el simple hecho De que los dos son D Y los dos comparten un poco Enemigo Que es el gobierno mundial A fin de cuentas Yo sí que creo Que alguna clase de relación tuvieran Y que tal vez Roger Ofreciera algo a Dragon Como un arma ancestral La ubicación de un arma ancestral Uno de los Road Poneglyphs Que a día de hoy sería El que se desconoce Donde están Pues podrían tenerlo Los revolucionarios Gracias a esa relación Entre Roger y Dragon No creo que llegasen Al punto de ser Nakamas Porque algo habríamos visto Seguramente en el flashback De Kosuke y Oden Entre Shirohige Roger Se vio toda la tripulación de Roger Y prácticamente toda su aventura Y no vimos en ningún momento A Monkey y Dragon A no ser que estuviera de antes Y luego ya se fuera a su rollo A hacer la armada Pero no lo creo Entonces ¿Relación tuvieron? Sí Nakamas no Víctor Fernández Hace una pregunta De un tema que Más de una ocasión Ya lo he tocado Y creo que estoy bastante De acuerdo con él Y dice lo siguiente ¿No te parece triste Estar en el nuevo mundo Y que haya Mugiwaras sin hackis? Pues Esta es una de las pocas cosas A las que no le puedo sacar Un pero Y que no me gusta Realmente O sea Hay muchas cosas Pues yo que sé Que Sanji Es ridiculizado Ante Black Maria Y no sé qué Se le puede sacar La puntilla filosófica Y rebuscar un poco El simbolismo Dentro de One Piece Que es al final lo que Oda Quiere que hagamos ¿Vale? De no porque es su ideal Y no sé qué Siempre se puede sacar Que está así Pero con este tema Nakamas No No se puede sacar Una justificación De por qué los Mugiwaras No tienen hacky O sea Vale que a día de hoy Vemos en el nuevo mundo Que incluso Hay mucha gente poderosa Que en principio Vemos que no tienen hacky Bueno poderosa Entre comillas A ver Con poderosa Me estoy refiriendo Pues a algún tobiropo Y demás Por ejemplo A Ulti Y compañía No le hemos visto Que ellos sepan utilizar hacky Otra cosa es que Yo entiendo Que sin un tobiropo Lo tendrán Pero luego por ejemplo Vemos a gente como Franky Franky Un tío Pues que siempre Sus combates Son cuerpo a cuerpo Súper duros Destructivos A ver quién aguanta más Igual que sea un cyborg Pero Oda Enchúfale un poquito De hacky Por lo menos Y poco a poco Pues bueno Si que va Solucionando ese tema Con algunos Vale Usopp Vimos que ya despertó El hacky de observación En Dressrosa Y demás Pero ese tipo de cosas Ahí lo hizo perfecto Oda Vale que no vuelvas Del time skip Con hacky Me parece bien Que del time skip Solo vuelvan los tres grandes Con hacky Zoro, Luffy y Sanyi Vale Pero que se vaya Poco a poco Desarrollando En Punhazar Que te lo desarrolle Brook O quien sea En Dressrosa Que te lo desarrolle Usopp Ahora en Wano 3 o 4 De golpe Que te lo desarrollen Y vemos que Oda No está dando Nada de importancia Al hacky Dentro de los mugiwaras Que no son Los principales Del combate Y a mi eso Me pone un poco nervioso Porque al final Al final de la serie Todos los mugiwaras Deberían manejar Al menos uno O incluso dos Hackys Walter Skivel pregunta PIR ¿Cuál es el personaje De One Piece Que más te ha decepcionado? Mejor dicho ¿Cuál no llenó O ha llenado Tus expectativas iniciales? Quinto director Aquí puedo decir Big Mom Y pasamos a otra ¿O lo cambio un poquito? Hombre A ver Al final Big Mom Todo el mundo Está decepcionado Con Big Mom No yo creo que sería Un poco previsible Que lo comentases Así que Yo en lo personal Te aconsejo Que varíes un poco Intentes cambiar Un poco la diversidad Porque mierda La mierda del reloj Porque si no Va muy previsible Vale De acuerdo Joder Pues que marrón Porque es que Ahora mismo Solo me viene Big Mom a la cabeza Porque es que Big Mom Quiero decir Ha sido La mayor decepción De One Piece Para mí Y para muchísima gente O sea Hay gente pues que puede Ña Haber hecho algunas cosas puntuales Por ejemplo Usopp Me decepcionó bastante Cuando En el manga Hace relativamente poco Nami llorando Le dice a Ulti Que será Luffy Quien se convertirá En el rey de los piratas Ahí Usopp Tuvo una actitud Que no me gustó nada Que era Que él estaba pensando Vamos Nami Miente Así podrás salir de esta No sé qué Es como que A ver Vale que Usopp Siempre haya sido mentiroso Y siempre haya sido el cobarde Y de hecho De vez en cuando Ya va mostrando Signos de madurez De que va quitándose miedos Y poco a poco Vamos viendo una evolución Guay en Usopp Pero eso para mí Fue como un paso hacia atrás O sea Imaginaos La carga emocional Y la intensidad Que hubiera tenido Ese momento Si no solo Nami Le dice eso Sino que de repente Usopp Le dice como No Nami No digas eso No humilles a nuestro capitán Demuestra que confiamos Ciegamente en él Yo que sé Algo así Incluso que se lo grite a Nami Nami Díselo No sé qué Y que coja a Nami Y diga Luffy será el rey de los piratas Pues eso Hubiera salido mejor Por todos los lados Porque por un lado Usopp Habría mostrado más valentía Y que poco a poco Se va acercando su sueño Y dos Ya son dos personas Las que demuestran La confianza en Luffy Usopp y Nami No solamente Nami Y que Usopp dice Bueno una mentira Y así te libras Entonces pues bueno Quitando Big Mom ¿Vale? Y su Big Deception Aparte de eso Diría que Usopp En ese capítulo Me defraudó bastante Y seguimos con Usopp A manos de la pregunta De Marpet Que dice lo siguiente ¿Qué crees que hará Usopp En el arco del buff? ¿Cuál crees que será su power up? ¿Crees que morirá? Como ya sabes El buff El arco de los gigantes Va a ser el arco de Usopp Ya que él siempre quiso conocer La isla de los gigantes Un saludo Estoy de acuerdo Con que en el buff Principalmente El protagonismo Lo van a llevar Tanto Luffy Como Usopp Porque son los dos Que más deseaban Bajo cualquier concepto Pisar esa isla Y de hecho En Little Garden Cuando conocimos a Dory y a Brogy Ahí tanto Usopp Como Luffy También eran los que más Protagonismo llevaban con ellos Y mejor relación tenían Entonces está claro Que protagonistas Van a ser estos dos Power ups Pues depende de si se desenvuelven O no batallas En este arco de Elbaf Yo creo que el siguiente arco De Wano O sea El siguiente arco Al de Wano Va a ser Elbaf Tanto por el mapa De One Piece oficial Que encaja bastante Y es la siguiente isla La más cercana Elbaf Tanto también Por lógica de la saga ¿Vale? O sea Ya no quedan muchos arcos Muchas islas Después para llegar Al Lodestar Y después a Laftail Entonces la previa Al Lodestar Yo creo que es Elbaf Y ya Y respondiendo a tu pregunta De si morirá o no Pues mira Yo creo que Usopp Si que va a morir En la serie Yo creo que va a ser El único Mugiwara Que va a morir Y de esa manera De hecho va a cumplir Su sueño Pero no sé yo Si será en Elbaf Yo creo que en Elbaf Usopp es donde más Desarrollará Su valentía Y donde más va a aprender De los gigantes Para él poder aplicarla Y veremos un Un gran power up De Usopp No solamente power up De poder Sino un power up De sentimiento Y de carácter Dentro de Usopp Yo creo que Elbaf Va a ser un antes Y un después Para Usopp Como un poco Su nuevo timeskip Y yo estoy muy seguro De que Usopp Va a morir De hecho es que El propio Usopp Vaticinó su muerte En el capítulo 119 Creo recordar que es Que dice lo siguiente Tengo aquí un pantallazo Os lo pongo Dice Un día puede ser Que pierda todo lo que tengo Al borde de la muerte Solo en una isla Desierta Estaré orgulloso De mi vida Y en el momento De mi muerte Diré Yo soy Usopp El valiente guerrero De los mares A mi esto Me pega a que Usopp Ha predicho Su muerte Y que Oda Nos ha dicho Nos ha dejado en bandeja En este capítulo 119 Que Usopp Va a morir Y aquí lo tenemos Ahora No creo que sea En Elbaf Algo que me resultaría Muy interesante Me daría pena Porque Usopp Se perdería la batalla final Pero me encantaría Que Usopp Muera Que alguien Se tenga que quedar En Laugh Tale Por X o por Y Por cualquier razón Se tenga que quedar En Laugh Tale Pues custodiando Manteniéndola Una puerta abierta Entre comillas O cualquier cosa así Y que este Decida ser Usopp ¿Vale? O sea que Usopp Decida como quedarse Y sacrificar su vida Y quedarse solo En una isla desierta Como dice En esa frase Que menciona Y que ahí Automáticamente ya Mientras los Muigwaras Se vayan En una despedida Super dramática Usopp Grite que él Es el más valiente De todos los guerreros Y ahí se puede dar Por cumplido El sueño de Usopp ¿Qué pasa con esto? Que eso querría decir Que el siguiente arco Es decir La guerra final Usopp no participaría En ella Pero Según como lo pensemos Esta situación Podría estar muy guapa Oscar pregunta Si puedes estar en una reunión Con el Chiro De ahí él Y el acceder Y ese rebrarte Solo una cosa De la obra de One Piece ¿Qué elegirías? ¿Qué es el One Piece? ¿Significado de la Di? ¿Qué pasó en el siglo vacío? Etc Pues bueno Lo tengo muy claro Nakamas ¿Vale? Yo me pondría así Con un papelito Y un bolígrafo Para escribirle Y le diría Querido Odachi Lo primero de todo Me encantaría agradecerte Todos estos años Que has dedicado A esta gran obra Que es One Piece Estaré eternamente agradecido Y al igual que yo Todos los Nakamas Del Quinto Emperador Y de One Piece en general También Punto Y aparte Tengo el placer De poder hacerte Una única pregunta En la que has de serme Totalmente sincero Coma Y aquí va La pregunta Que tanto tiempo Lleva comiéndome la cabeza Dos puntos ¿Dónde cojones Está Caesar Clown? ¿Pir? ¿Qué pirata o tripulación Pirata ayudará Luffy en la guerra final Contra el gobierno mundial? Pues bueno Nakama Creo que Tripulación pirata Como tal Ninguna Bueno Más allá de la La flota Obviamente la flota De los Muigwaras Con Bartolomeo Cabendís Bla 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 Eso sí Eso me parece Que son un hecho Y una obviedad Que van a participar En la guerra final Al igual que las divisiones De Shirohige Y sus aliados Participaron en Marineford Va a ser un poco Ese símil Y luego también Cabe la gran posibilidad De que los revolucionarios Participen en esta guerra Y luego pues bueno Pueden sumarse El clan Konsuki Los Yojin En general Tal vez Los piratas del sol Si se le rebusca Un poquito la cosa Pero no creo que Piratas en general Vayan a ayudar Es decir Dudo que aparezca Gente de nuevo Como Crocodile Doflamingo pongamos A mi me encantaría Que piratas y piratas Y piratas Se sumasen aquí A la rebelión Y con Luffy Intentasen reventar Al gobierno mundial Me fliparía Pero no creo que vaya A darse el caso Para eso ya estuvo Marineford Pero eso En principio yo creo Que más allá De como mucho Los piratas del sol Y obviamente La flota de los Mugiwaras Lo que son piratas No va a haber más Y nada más Mis queridos Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría este pir Muchísimas gracias A todos por el apoyo Por haberme visto Por haberos suscrito En su momento Ahora o cuando sea Da igual Lo importante es que Estéis aquí Nakamas Apoyando al Tito Quinto Y disfrutando junto a él De esta gran obra Que es One Piece Y nada más Muchísimas gracias a todos Me gustaría mucho Que regalaseis un likecito Si todavía no No lo habéis pulsado Ahí abajo Nakamas Ahí justo Ahí abajo Y lo dicho Que os suscribáis Si todavía no lo estáis Nakamas Que ya va siendo hora Muchas gracias por todo Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo Dedicata cál polity Que ella no lo estáis No lo estáis Leopold bolag